El presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, ha inaugurado las obras de reforma y rehabilitación de la Plaza de la Constitución de Villar, cuyo presupuesto ha alcanzado los 203.455 euros. El acto contó con la asistencia de la alcaldesa del municipio, Magdalena Martínez. La plaza es a cumplir el plazo, y desde los cuatro meses que tienen que oferirlo, eso estaré ahí también en la Plaza Constructora, que también está allí, que cuatro meses va a prometre que estaría ahí, ni cuatro meses ha cumplido. Tenimos ahora tres festas, y para las festas podéis disfrutar de ella. Yo creo que me ha que agradezco mucho al presidente de la Diputación, porque por hacer una obra maravillosa, que val un montón de diners, que hoy habíamos de practicar más tres, y yo creo que podéis disfrutar todos a partir de ahora en esta magnífica plaza. Y la verdad es que estas obras tienen doble valor. Tienen el valor, sí, de urbanizar una plaza que se usa mucho, pero tienen el valor de arreglar los edificios que están en su entorno. Y la verdad es que los edificios en su entorno valen mucho más que la urbanización de la plaza, pero al mismo tiempo con la urbanización, con la iluminación, con evitar que en el futuro ninguna red de desalimiento, ninguna red de alumbrado pueda desplopiarla, pues se consigue ver un valor añadido al valor patrimonial de estos edificios. Incluso estamos hablando ya de que una vez que hemos puesto la plaza como debería estar, pues ahora habrá que ver cómo intentamos también arreglar esa fachada de la iglesia que es una magnífica fachada. La institución provincial ha sufragado cerca del 49% de la obra con una inversión de 99.118 euros que ha permitido, entre otras actuaciones, repavimentar la plaza con piedra caliza, mejorar los servicios de baja tensión e instalar alumbrado ornamental para la iglesia y el ayuntamiento.